Estilo único, un estilo diferente, nace el estilo potosino presente de los caciques, los caciques de San Luis Potosí, todos con un mismo propósito, llegar a tu corazón con sus corridos. Con sus canciones, y un poco de amor para llegar a los enamorados. Y así acabó el amor sin darnos cuenta. Con el estilo potosino presente llegan a ti, aquí y ahora, los caciques de San Luis Potosí. Umaldo González, Umaldo González, Florencio Martínez Acosta, Julián Acosta, Raúl Acosta, Saúl Acosta. ¡Ellos son los caciques de San Luis Potosí, el estilo potosino presente! ¡Los caciques de San Luis Potosí! ¡Caciques, caciques, caciques, caciques! ¡Buenos queridos amigos, ¿cómo estamos? ¡Felicidades a la Jennifer en esta fiesta tan bonita! ¡Fiesta ranchera! ¡Hola muchachos! ¡Es el estilo potosino presente! ¡Caciques, cast Puerto Rico! Se me metió en la cabeza Para pulmate un buen cachandón Ya viene el fin de semana ¿Haremos algo perrón? Están todos invitados No se ocupa invitación Habrá música de banda, grupo norte yo también Quiero verlos bien alegres, que todos andan al cien No se me queden dormidos, que vamos a amanecer Es una fiesta ranchera, no esperen dar tantos lujos Pero si lo necesario, para darle gusto al gusto Con la equidad y con cervezas, brindaremos todos juntos Para llegar y ver esta fiesta ranchera Ahora para cruces, tú lo Tamaulipas Bailando, guapando muchachos Tomando licor, dice Ahora Es el estilo composido Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Me voy a tomar cervezas, con tequila y aguardiente La noche apenas comienza, todos estamos bailando La noche apenas comienza, todos estamos gozando Brindaremos por la vida, que Dios síndonos amados Brindaremos por la vida, que Dios síndonos amados Contando la vida, tomando licor, del cielo, tanto en la casa yo Con mujeres hermosas, gozando el amor Con mujeres hermosas, gozando el amor Ya no traigo cervezas, gozando el amor Ya no traigo cervezas, gozando el amor Ya no traigo cervezas, gozando el amor Se siguió la parranda hasta que amaneció Se siguió la parranda El estilo potosino presente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida, voy a gozar del ambiente Me voy a tomar cervezas, con tequila y aguardiente Me voy a tomar cervezas, con tequila y aguardiente La noche apenas comienza, todos estamos bailando La noche apenas comienza, todos estamos bailando Brindaremos por la vida, que Dios síndonos amados Brindaremos por la vida, que Dios síndonos amados Contando la vida, tomando licor, del cielo, tanto en la casa yo Quiero ser la parranda, diciendo el amor Que Dios síndonos amados Quiero tener un servicio licor, se acabó Quiero tener un servicio licor, se acabó Se siguió la parranda hasta que amaneció Se llama de Caguamita, de Caguamita para bailar muchachos Dice El estilo potosino presente Y sigue la parranda hasta que amaneció Y sigue la parranda, la raza sigue bailando Unos andan en la pista, otros están vistiendo La Caguama está de moda Yo me la estoy curando Aquí con todas mis combas Al ritmo de este guapando Agárrame chiquitita, que el baile me está mareando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes también Música Echate un paso adelante Y de reversa para atrás De cara a mi peso Nuevo estilo para bailar Una cruzada Una cruzada izquierda A la derecha de la De Caguamita me echó otro perísimo para Música Así que es de San Luis Potosí Sigue la parranda, la raza sigue bailando Unos andan en la pista, otros están vistiendo La Caguama está de moda Yo me la estoy curando Aquí con todas mis compas Al ritmo de este guapando Música Agárrame chiquitita, que el baile me está mareando No será esta Caguamita Que ya me está emborrachando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes también Música Echate un paso delante Y de reversa para atrás De Caguamita se me vestido para bailar Una cruzada a la izquierda A la derecha de la De Caguamita me echó otro perísimo para Música Vamos bailando, bailando Caciques de San Luis Potosí Música Echate un paso delante Y de reversa para atrás De Caguamita se me vestido para bailar Con los cruzados a la izquierda A la derecha de la De Caguamita me echó otro perísimo para 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 El estilo Potosí no presente Música Yo soy el muchacho alegre y dice Música Yo soy el muchacho alegre y me amanezco contando Con mi botella de vino Música Los casitas tocando Música Si quieren saber quién soy Pregúntense lo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Música Del cielo favorecido Música 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 Si quieren saber quién soy Música 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 Hay pa' don Pedro Maldonado y toda la familia que está de fiesta Dice muchachos Así baila Jennifer Cuando no me lo perdí de un jarepo regresaba Y me esperaba mi vieja desde hasta la madrugada Al verme cambió su cara, me barría con la mirada Al mirar que mi camisa la traía coloreciada Se puso como una fiera, no aceptaba explicaciones Casi me echó como era, favoritos aventores Yo le pedía que me oyera, pero hay esas confusiones Como dando barrera no quería entender razón Me mira, deja te explico, es todo un horror el caso Andaba en el jarepeo, sin que salvan los concasos Eran todos contratados, volaban los mostellazos Yo tuve que defenderme cuando alguien me dio un sillazo Yo le he gritado en el jarepeo Yo le he gritado en el jarepeo, está así lo que le paso Y que me había gritado el tiempo, no párase que la abrazo Y robamos los dos al suelo, entre un brazo y un brazo Y me di cuenta que yo andaba, bailando con el payaso Salomón a Lorena y Guadalupe y Michele No le quiero a Potosí Gaciques de San Luis Potosí Señoras, creen que mi historia, o la que yo parara Yo creo que el payaso es otro, me gritado y le enojara Yo le quiero que se cuide, a todos mis camaradas Y yo le voy a reponer a esa costa de la patada Quería seguir explicando, a quien quien viera mi caso Era siempre que su gancho, me cerré con un corrupazo Acerraba su capricho, ya no quiso hacerme caso Como le he dicho, a mi beca el buen payaso Vámonos a cruces Si no me estoy que mi historia, no la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro, me gritó y le enojara Yo le quiero que se cuide, a todos mis camaradas Porque yo iba a pelear con ella, así que estaba en la patada Quería seguir explicando, a quien quien viera mi caso Pero se metió su cuarto, cerró con un cortazo Acerraba su capricho, ya no quiso hacerme caso Como le hice dicho, a mi me cargó el payaso Así que es de San Luis Potosí Ahí se llama mi cargó el payaso Para ustedes se los cantamos con todo cariño y gusto Para toda la familia de Maldonado que está de fiesta el día de hoy Aprovechando que está el papá de la quinceañera acá arriba Me voy a cantar una canción que se llama mi quinceañera Después de estos recibos para la familia, ¿sale? Especialmente para Jennifer Mi quinceañera de las canciones bonitas Para ustedes la cumplecemos Dice Por las disocupaciones, por la vida de sus prisas Se me ha pasado el tiempo sin siquiera notar Que hoy se cumplen quince años Que el día en que tu presencia cambió mi existencia Y me entijo este hogar Siento que hace un ratito que te apoyé en la luna Que te enseñé la luna y que dijiste papá Hoy pareces princesa en un cuento de magia Que el recuerdo y nostalgia me hacen juzgar un camudear Ahora ya te sonrocas, si te digo mi niña Si mamá te acariña, trata de disimular Y repondo celoso cuando hablas contigo Huelga por tus amigos que empiezas a cambiar Mi pequeña princesita, el pedazo de cielo ¿Cuándo fue que creciste? ¿Qué le cuéntame? ¿Más pareces una cosa? Cualquier que no te entero Es simplemente nada Lo que te tengo aquí La muñeca de trato Que jugabas a diario Solo está en el armario No la han vuelto a sacar Y el librito de cuentos Que de noche leías Hace ya varios días Lo has dejado de oquear Hoy en el centro del alma Que cumple sus anhelos Que te bendiga el cielo En este día especial Y perdóname mi niña Si hay aguita en mis ojos Creo que aparte de viejos Me hice sentimental Y perdóname mi niña Y perdóname mi niña Si hay aguita en mis ojos Creo que aparte de viejos Me hice sentimental Te amo mi chingues Felicidades Y en mi Pedro Felicidades Para ti Para toda tu familia Así empieza el baile Con los casitos Muchachos Que bailen Guapango se lleva el corazón a Machado y dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 Conmigo querían tratarse Yo con un llanto en mis ojos a mi mamita abrazaba Por favor no me abandone tú, pero ya no dijo nada Al cielo se había marchado y su lindo me dejaba Yo con un odio en mi cara a mi padre reclamaba Jamás me dio su cabeza, pero ya no dijo nada Solo levantó su mano, allí mismo se mataba Yo siento tú que me miras por el corazón herido A intentarlo a mi mamita Yo sé bien que está contigo y a mi padre no lo olvido Que decidió este vestido A eso se llamaba y perduró rancheritas al estilo potosino Música Yo nunca había perdido en el amor Música Siempre había cortado en esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando mi dolor y esa madre morada Música 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 Número de alma, duermando el corazón Dijo yo, dijo, de regreso, de regreso Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Que si hay un africio, que no has realizado Dijo yo, dijo, de regreso, de regreso Que no te habrán dicho, que no te voy a llenarlo Con mis tonterías, quiero una respuesta Y la quiero pronto Que si en tu vida has amado con tonto Que no me amó, que no me amó Que no me amó, que no me amó Que no me amó, que no me amó 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 Y el primer tono Ya será satisfacción De cualquier dolor Que no me amó Corazón Corazón de tu viaje, el primer tonto, el primer tonto, el primer tonto, el primer tonto, gracias a la satisfacción, de cualquier rato, yo te di mi corazón. Y saludos para todos los Rodríguez, del que elital de Fuerte de San Diego Antonio. Y saludos para todos los Rodríguez, del que elital de Fuerte de San Diego Antonio Antonio. Y saludos para todos los Rodríguez. 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 El estilo como si lo presenté 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 Música 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 Tengo mi buena trotona y no me ando presumiendo Música Música No les estoy resumiendo, solo les quiero contar Que en esta vida señores, todo se puede lograr, con esfuerzos y sacrificios, nunca mirando hacia atrás Música 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 Que porque tengo dinero, dicen que tengo cosas chuecas, pero he trabajado mucho, para tener mi propia empresa Música 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 Se llama el toro, es el toro moro, Michelle Música 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 Es el estilo Potosí, no es la primera actuación musical Pero volvemos con ustedes